Antes, dos aficionados se tiraron desde un puente al autobús descapotable que llevaba a los jugadores. Uno cayó dentro y otro fuera. Por el momento no se sabe el estado del joven que acabó en el suelo. Aunque resultan pocos incidentes, teniendo en cuenta que más de 5 millones de personas se anieron a la calle a celebrar que eran campeones del mundo. Desafiando la gravedad, subidos a farolas, en semáforos o incluso saludando desde lo alto del obelisco hasta inundar una de las principales autopistas de Buenos Aires. Todo por ver el autobús de los campeones con Depol, llevando la voz cantante, el dibu mofándose de Mbappé y hasta a Messi le tiraron una tortuga de peluche. Había que combatir los más de 30 grados, tiraban agua a los jugadores, tenía sed el balón de oro del mundial y muy poco a poco avanzaba el micro. Así lo llaman los argentinos. Lluvia de drones en el cielo que nos dejaban imágenes difíciles de describir en la tierra. Exhibían los jugadores una copa que también es del Diego, escribía esta tarde Leo Messi. Día largo para los campeones del mundo que ya empezó con susto, unos cables dejaron sin gorra a paredes y con un buen susto en el cuerpo de Messi. Aunque el cansancio se lleva mucho mejor cuando duermes con ella. No solo hace historia en el mundo del fútbol, también en Instagram, con la publicación con más likes de la historia. Más de 63 millones.